Buenas tardes, doctor Barceló. Para nosotras es un gusto tenerlo aquí en Pertuti, le damos la bienvenida y le agradecemos por su tiempo y por aceptar esta invitación. Para nosotras es un gusto contar con su presencia. A continuación, mi compañera Isabela Chávez dará inicio a esta entrevista. Bueno, doctor, gracias por aceptar esta invitación, gracias por estar aquí con nosotras compartiendo este espacio. Para empezar con esta entrevista, quisiéramos preguntarle, quisiéramos empezar más que todo por su experiencia universitaria. Quisiéramos que nos hablara un poco de qué tipo de estudiante fue, cómo fue esta experiencia para usted, qué es lo que más recuerda, lo que más lo marcó, digamos, de este periodo de su vida. Correcto. Bueno, primero que todo, un especial agradecimiento porque hayan tenido en cuenta mi nombre para realizar esta entrevista. Ustedes son muy generosas. Un saludo a Isabela Chávez, un saludo a Isabela Salcedo y un saludo a Laura Valentina. Bueno, de verdad, gracias. Me gusta tener a estas tres hermosas damas y me siento complacido de que me realicen esta entrevista, estas preguntas. Respondiendo a la pregunta, pues yo diría que fue, yo siempre he dicho que la vida universitaria es deliciosa, es rica, son de vivencias. La juventud tiene energía que se derrocha por todos los lados y parto de la base de que debo reconocer que la disfruté, claro, dentro del marco de la responsabilidad. Porque debo decirlo que necesariamente me tocó estudiar y al mismo tiempo trabajar. Mis padres no tenían los recursos suficientes para pagarme, sufragar los costos universitarios de comienzo a fin. Y mi viejo, que ya falleció, incluso no hace mucho, hace un año y unos meses, me dijo, José Luis, hay que seguir adelante, ser bachiller es estupendo, pero es muy poco. Hay que buscar metas superiores y tú tienes que estar en la universidad, pero te tienes que ayudar. Nosotros te ayudaremos en nuestra medida, en nuestras posibilidades, pero tienes que ayudar. Entonces, la ventaja de haber tenido que estudiar y al mismo tiempo trabajar fue una vivencia, yo digo, deliciosa, rica, pero con unos grados mayores de responsabilidad. No quiero pasar de presuntuoso, pero creo que fui un buen estudiante. No fui así del común, obtuve buenas calificaciones, nunca habilité una materia. Y me gustaban las letras del derecho, de la juridicidad, de las leyes. Me gustaron todas las materias, pero en ese entonces, especialmente, las materias relacionadas con el derecho penal me fascinaban. Tuve muy buenos profesores y eso, al tener un buen profesor, más que un profesor, un maestro, como que lo alimenta uno, lo unta, por decirlo así, de esas ganas de saber más. Y a partir de ese momento me fue forjando un camino hacia el derecho penal y prácticamente desde la universidad, desde la C, desde la universidad, yo siempre me he considerado hasta hoy. Un penalista. Entonces, en resumidas cuentas, fue una vida universitaria rica, deliciosa, repito, insisto. Y es lo que incluso hoy por hoy les aconsejo a mis estudiantes, que la vivan, porque es una y el tiempo pasa. Y después vienen mayores responsabilidades y la universidad es para eso, para estudiar, para forjar la profesión, para formarse en nuestra profesión. Y al mismo tiempo para vivir y tener las vivencias, claro, repito, insisto, dentro del marco de la responsabilidad. Doctor, ¿pero usted siempre lo supo? O sea, ¿usted siempre supo que era el derecho penal? ¿Nunca tuvo otras inclinaciones? ¿Nunca lo dudó un poco? O sea, ¿siempre para usted fue así de claro que usted iba a ser penalista? Sí, Isabela. Desde un comienzo así fue de claro. Nunca tuve siquiera una brisma chiquita para pensar, hombre, me gusta el derecho civil, o me gusta el derecho ambiental, o me gusta el derecho minero, o el derecho laboral. Y te voy a decir por qué. Porque tuve muy buenos profesores en derecho penal, primer aspecto, muy buenos, excelentes profesores de derecho penal. Y dos, como yo les acabo de comentar que me tocó empezar a trabajar, yo empecé a trabajar en los juzgados de la época, estamos hablando finales del 79, comienzos del 80. Entonces, ¿qué sucedió? Yo empecé a buscar trabajo. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a tener un ingreso para ayudar a mis padres a pagar la universidad? Y mi maná tenía a un amigo, casi yo diría que un miembro de la familia, que en ese entonces era magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá. Un personaje muy famoso y muy conocido. Ya les digo de quién se trataba. Y mi mamá lo contactó, le pidió el favor de que si era posible que me colaborara para vincularme en alguna labor. Y efectivamente le dijo, dile a José Luis que venga a mi oficina y fui a la oficina. ¿A la oficina de quién? Ricardo Medina Moyán. Ricardo Medina Moyán parece entonces ser magistrado del Tribunal de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá. Pero poco tiempo, pocos meses después, lo nombraron magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de una época diferente en la conformación de la rama judicial que hoy nos rige. La Corte Suprema de la época tenía la sala que manejaba los asuntos constitucionales. Y Ricardo Medina Moyán me dijo, claro, Feligres, a él nos decían nosotros feligreses. Claro, Feligres, yo te colaboro. Y me vinculó a un juzgado superior aquí en Bogotá. Hoy se llama Complejo Judicial, que es en Palo Quemado. En ese entonces quedaba en Palo Quemado. Era mucho más pequeño, dos edificios de cuatro pisos. Era una cosa muy pequeña, no como hoy, que eso sea grande. Y ahí empecé a trabajar en un juzgado superior. Y los juzgados superiores en ese entonces eran dependencias, despachos judiciales que manejaban, que trataban, que sus competencias eran del derecho penal. El juzgado superior adelantaba el juzgamiento de los delitos de homicidio, delitos de falsedad, bueno, en fin, una serie de competencias. Y tenía un plus, que fue lo que finalmente apuntaló mi pasión por el derecho penal. ¿Cuál? Que en esa época existía el jurado de conciencia, muy parecido al sistema de jurados del sistema judicial americano. Y el jurado fallaba en conciencia, era un poco más reducido al jurado americano. Lo componían tres personas, neófitas que no conocían el derecho. Podía ser un gustavotas, como podía ser un médico, podía ser un ingeniero. Y yo asistía a muchas audiencias. Y eso me atrajo porque el juicio permitía debates ricos, deliciosos, controvertidos, de enfrentamientos, de ideas, de análisis probatorio. Y finalmente el jurado fallaba, por eso no tuve otro pensamiento distinto a ser penalista. Bueno, doctor, la verdad es que aquellos estudiantes que tienen que lograr su carrera y trabajar al mismo tiempo, merecen toda nuestra admiración y apoyo. Entonces, para usted también, toda nuestra admiración por haber sacado la carrera adelante así. Y siguiendo con las preguntas, ¿qué sintió cuando lo nombraron presidente de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia? ¿Y cómo recuerda ese momento? Cuéntenos. Bueno, mira, déjame te dar unos pequeños antecedentes. Yo llegué a la Corte comenzando el año de 1994. Yo permanecí en la Corte 25 años exactamente. Entre 1994 hasta 2011 fueron 17 años que me desempeñé como magistrado auxiliar de la sala de casación penal. Ya el 10 de febrero del 2011 tuve el honor de que me nombrara la Corte magistrado de esa corporación en la sala de casación penal. Antes de ser magistrado uno veía eso y era atrayente. Yo decía, yo quiero ser magistrado, yo quiero llegar allá. Como cuando estaba comenzando hace muchos años atrás y era subalterno en los juzgados, yo veía al juez y decía, yo quiero ser juez. Y así sucesivamente. Y de las cosas que me empujaban a ver hacia el futuro era algún día seré presidente de la sala de casación penal. Y las cosas se dieron. Interesante, es emocionante, rico llegar a una dignidad de esa naturaleza. Pero ojo, porque sin quitarle ese valor a ser presidente de la sala de casación penal, hay algo que me generó mucha más emoción, mucha más satisfacción y que se convirtió para mí como en el tope o la culminación de mis aspiraciones en el poder judicial en la rama. Y fue ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Yo fui presidente de la sala de casación penal en el año 2015, pero después en el año 2018 me nombraron presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es más fácil, vuelvo y repito, sin desvalorar, sin quitarle el interesante valor de ser presidente de la sala de casación penal. Por regla general, todos los que llegan a ser magistrados de la sala de casación penal llegan a ser presidentes porque son por turnos año por año y el periodo son ocho años. Y la sala está compuesta por nueve magistrados. Entonces es algo que llega con menos complejidad y de pronto con más facilidad. En cambio, ser presidente de la Corte Suprema de Justicia, no, son las posibilidades, son muy estrechas, muy poquitas, muy limitadas, porque son veintitrés magistrados y pese que hace turnas la presidencia en las salas, pues no hay tantas alternativas como ser presidente de la pena. Claro, se me presentó la oportunidad y un colega mío, a quien estivo mucho, el doctor Guillermo Salazar Otero, me postuló a la presidencia de la Corte Suprema y, fíjense, salí nombrado, incluso sin ninguna dificultad, porque acuérdense ustedes que en la Corte siempre ha tenido ese señalamiento aburridor de que hay dificultades y pasa un mes, dos meses y nada, que no va presidente. Ese no fue mi caso. En la primera sala de 2017, enero de 2017, me nombraron presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y les cuento una cosa, fue muy satisfactorio para mí, fue tal vez así de las dignidades que más me han llenado, me han hecho sentir efervescencia de corazón y de sentimiento. Profesionalmente, pues claro, es un gran logro, es casi, repito, la culminación de una vida profesional, sobre todo en el poder judicial, porque yo duré casi cuarenta años. Y es algo que lo llena a uno de mucho orgullo, pero sobre todo de una energía espiritual. Máxime, niñas, cuando mi vieja ya había fallecido y como que ese momento lo recuerda a uno y le dice allá, mamá, mira, he aquí a tu hijo, esta designación, este cargo, esta dignidad también es tuya. Y también respecto de una hija mía que falleció ya hace bastantes años, ya tenía 17 años y eso fue un sufrimiento muy grande para nosotros. Entonces, también a ella le dije, hija, porque ella murió antes de que yo fuera maestra, y ella decía, papá, ¿y por qué no te mides a eso? Entonces, también le dije, mira, hija, allá en el cielo tú y tu abuela han metido la mano para que yo logre ser presidente de la Corte. Entonces, esa historia, así cotada, a grosso modo y rápida, es la respuesta que yo les puedo dar frente a tu pregunta. Doctor, muchísimas gracias por este relato tan inspirador, que sobre todo nos motiva mucho a aquellos que buscamos o que vemos en la carrera judicial un gran logro. Y siguiendo con esta historia tuya de su experiencia en la Corte Suprema de Justicia, queremos que nos cuente, ya como magistrado, cuál fue para usted la decisión más difícil que tuvo que tomar. Antes de responderte la pregunta, voy a dar un agregado, una adición a la respuesta anterior. Y esto lo hago como testimonio de vida para ustedes, los jóvenes, los que están estudiando Derecho, los que tienen todavía de aquí en adelante un camino largo, muy interesante, de inspiración, de proyectos, de propósitos, pero que pueden ser caminos espinosos, con muchas dificultades, porque tienen que entender, y ya lo saben ustedes, la vida pues genera muchas dificultades, los logros se concretan con esfuerzo, con dedicación, con sacrificio. Pero fíjense que si uno se lo propone, si uno es una persona que trabaja, que es correcta, que cumple con los derroteros propios de la ética, de la moral, de los principios, cuando se tiene conciencia clara de que hay que ser un buen, y más que un buen, un excelente profesional, y se fijan metas, se pueden lograr. Claro, con esfuerzo, con sacrificio. Y vuelvo, repito, sin ser presuntoso, pero siendo un testimonio que sirva de testimonio de vida para ustedes, yo empecé como subalterno hace muchos años, y fui escalando, y fui llegando, fui juez, y llegué a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, vale la pena tener en cuenta que se puede, por más de que hablemos que esto es un país de palanca, que es un país de marrullería, de muchas complejidades, que puede ser cierto, pero que si uno trata de hacer un laos y busca metas limpias de esfuerzo, de dedicación, se puede llegar, se puede lograr. Y ya respondiendo a tu pregunta, yo no podría concretar en un solo caso. A mí me gustaría señalar unos tres o cuatro, de pronto cinco asuntos. Pero antes de mencionarlos, sí quiero dejar una expresa constancia. En la Corte no hay casos sencillos. A la Corte no llegan asuntos fáciles. Por eso en la Corte es el órgano de la jurisdicción ordinaria en materia penal de cierre, que es el techo de todo el esquema y la estructura de la rama judicial, vuelvo y repito, en materia de justicia ordinaria. Los asuntos que ya no son fáciles. Son más bien todos complejos. Ahora, la diferencia es que hay unos más complejos que otros. Hecha esa aclaración, yo te voy a mencionar unos casos que históricamente han generado mucha urticaria, han generado efervescencia y señalamientos positivos y negativos para el magistrado ponente, es decir, para con el suscrito. Te voy a mencionar el primero. Una de las decisiones complejas, no fáciles, repito, bien complejas. Ahora, todas tomadas en derecho y con el acatamiento de las preceptivas constitucionales y legales. En eso sí soy enfático e insistente. Y entre todas ellas, yo resaltaría las siguientes. Una, la sentencia que fue condenatoria, respecto a la cual fui ponente, a través de la cual, repito, se condenó al exministro del Interior, Sáenz, de La Vega, que estaba acompañado del exministro, también Diego Palacio, de Seguridad Social, y del secretario privado del entonces presidente, el doctor, ¿cómo es que se llamaba? Alberto Velázquez. Esa sentencia de estos tres ciudadanos, ilustres ciudadanos en su momento, yo no les quito eso a fin y al cabo, fue una sentencia complicada. El juicio de Pursi fue complicado y llegar a esa sentencia, a esa decisión, proyectándola el suscrito para llevarla a la sala de casación penal y convencer a los demás colegas, quienes estudiaron también de manera muy juiciosa, fue un asunto complicado. Primera. Dos. Otra sentencia que no fue fácil, con muchas dificultades en las discusiones jurídicas, en las discusiones prácticas y probatorias, fue la sentencia condenatoria de Alberto Santofinio Otero, en el caso del homicidio de Galán. Ahí yo fui ponente también y eso implicó un proceso extenso. Estoy hablando en serio, eso sí fue el recurso extraordinario de casación, en ese caso, porque el de Zabas Petel fue un juicio que sí se adelantó porque eran aforados constitucionales. Entonces, el caso de Zabas Palacios y Velázquez, el caso de Santofinio Otero, por el homicidio, el malicidio, se dice de Galán, son los dos casos. Un tercer caso fue la sentencia, en este caso absolutoria, del general Lelio Fadul Suárez, tal que reunió en un caso muy sonado, relacionado con las denominadas, o denominada falsa desmovilización de un bloque supuesto, bloque casi cada la reitana de las FARC, diciendo que se habían desmovilizado y parece ser que, parece ser no, se demostró que eso era falso, cuál bloque y cuál desmovilización, todo eso fue un montaje. Y estaba, pues, imputado, estaba acusado al general Suárez Tocarroncho por la fiscalía y el juicio se adelantó y la sentencia fue absolutoria. Componencia mía, hubo salmamentos de voto, pero eso fueron por lo menos ocho, nueve, diez meses discutiendo esa sentencia, como la de Santofinio, otro tanto, y la de Sabas Petel, otro tanto. O sea, esos proyectos de sentencia que se lleva a los colegas, las discusiones son arduas, repito, eferes en cuatro. Hay una sentencia que fue un poquito difícil y muy extensa. Mis providencias siempre fueron cortas. No me gustan los textos largos, pero esta fue muy larga porque había recursos, muchos recursos, de las víctimas. Es un proceso que se adelantó en Justicia y Paz y el acusado era mancuso. Y fue una sentencia casi de seiscientas páginas. Eso fue una locura. Nomás estudiar eso, pues, eso era de nunca acabar. Y metamos al quinto que ustedes ahí, esa risa que ponen así, no lo va a mencionar, no lo va a mencionar. La providencia, a través de la cual se profirió apertura de instrucción formal contra el entonces senador Álvaro Uribe, es una decisión no fácil, son asuntos complejos, son asuntos difíciles, pero la tomó, yo fui ponente y se tomó en sala y también fue un asunto que todavía me está produciendo dolores de cabeza. Es decir, las repercusiones son de largo aliento. Más o menos esas decisiones por mencionar cinco o seis, porque han habido otras también no fáciles y que implicó mucho esfuerzo, mucho estudio. Estas canas, muchas de ellas me las gané con esos procesos. Doctor, pues no, nos imaginamos lo difícil que debió haber sido tomar esas decisiones, pero claramente todas tomadas de la mejor manera por usted, que es una persona llena de experiencia y que definitivamente no podía haber un mejor magistrado oponente para estas decisiones y creo que todas estamos de acuerdo con eso. Y bueno, siguiendo con esta trayectoria suya en la Corte Suprema de Justicia, quisiéramos preguntarle ahora cuál definiría usted, sabemos que deben haber muchos, pero cuál definiría usted como el mejor aspecto de haber estado allá en calidad de magistrado, pero no solo de magistrado, sino de presidente de la sala de casación penal y de la Corte Suprema en general. ¿Qué es lo mejor de haber tenido esa experiencia? Yo diría que la respuesta no es fácil porque hablar del mejor aspecto todo fue bueno. Bueno, así fue la causa de dolores de cabeza, de cierto estrés o de muchas alegrías. Un cargo en el sector privado, en el sector público, deja muchas enseñanzas y muchas satisfacciones dentro de ese escenario de angustia, de felicidad, en fin. Yo diría que de las cosas que me gustaron siendo magistrado de la Corte y sobre todo presidente de la Corte Suprema en Justicia fue la de poder representar en escenarios nacionales o extranjeros. Es decir, en comisión de servicios yo viajaba a representar en eventos a través de los cuales se invitaba a la Corte. Entonces, si hay algo que a uno, sobre todo en el extranjero viajando, cuando yo no viajé mucho, yo no era muy amigo de estar viajando, pero me tocaba por mi función uno que otro viajé. Se siente una satisfacción y un orgullo muy grande poder decir soy colombiano, soy magistrado de la Corte Suprema de Justicia y soy subpresidente. Son de las cosas o de los efectos que en mí implicó ser presidente de la Corte Suprema de Justicia como algo de mucha satisfacción y sobre todo de mucho orgullo. No más el simple hecho de uno viajar de vacaciones al exterior o así sea aquí a un país vecino, uno como que estando afuera siente ese amor de tierra, ese amor de parte, ese amor de nuestro país. Imagínense ustedes en un asunto oficial ir a representar a la Corte. Me tocó representar a la Corte en un evento invitado por el Tribunal Federal Electoral de México y me tocó dictar una conferencia en el Teatro del Museo Antropológico de México, un teatro que le caben como dos mil personas y eso no le cabía un tinto y no queda, la experiencia es muy valiosa pero uno todavía se asusta y salir y ver un mundo de gente calificada y tomar la palabra cuando se la conceden a uno y dirigirse a ellos y hablarle a ese auditorio de asuntos de nuestro país, de asuntos jurídicos de nuestro país, incluso de vivencias pragmáticas de nuestro país. Fue muy rico y le genera a uno mucho orgullo. Lo que no abandonaba tampoco porque fuera Colombia, las veces que me tocó viajar a varias ciudades de la costa, del sur, del norte del país, es algo interesante porque siente uno en las personas que lo reciben mucho aprecio, consideración y respeto por la Corte Suprema de Justicia que es la Corte Suprema de Justicia de los colombianos, no es de uno sino de todos ustedes, de todos nosotros y ese compromiso pues lo generaba a uno mayor responsabilidad para poder atender ese deber con pulcritud y con la mayor exigencia. Entonces yo diría que una de las cosas que ha sido magistrado y sobre todo presidente de la Corte fue esa, la de sentir el ejercicio del cargo representando a la Corte. Claro doctor, debe ser un honor de verdad representar a la Corte de la Corte Suprema ya que tú Isabel cuando yo llegué a la Corte en el año 94 a mí me nombró magistrado auxiliar el doctor Guillermo Duque Ruiz un paisa, un excelente magistrado a quien yo le debo mucho y a quien le aprendí mucho cuando él me nombró con su magistrado auxiliar uno llega ya a su estado muerto el susto y con su tono paisa hombre doctor Barceló yo sí quiero que usted tenga claro una cosa trabajar aquí en la Corte Suprema de Justicia es un honor pero cuesta, cuesta y eso es verdad es un honor es una dignidad pero cuesta esfuerzo, dedicación, sacrificio, tensiones, estrés, en fin pero vale la pena vale la pena y los que les gusta y sientan un costilleo por el ejercicio de la judicatura pues hombre si logran superar los concursos porque ahora es con convocatoria para ingresar y todo siempre deben proponerse no que hacen un sitio sino siempre seguir avanzando avanzando para que lleguen a esa cúspide Bueno doctor qué gratificante saber que vale la pena ese costo de llegar a la Corte y se puede y se puede se podrá entonces cuál ha sido la enseñanza más grande que le ha dejado la rama judicial y qué consejo le daría a los que quieran dedicarse a construir su carrera allí enseñanzas yo diría que varias pero quiero quiero salirme de esos estructos esquemas de enseñanza porque enseñanzas qué enseñanza le da a uno tantos años en el pueblo judicial mucho estudio dos disciplina hay que ser disciplinado tres ordenados como una consecuencia de la disciplina básicamente eso en principio en principio pero yo trasciendo un poco más y mis estudiantes saben que yo en eso molesto mucho más que una enseñanza la rama judicial me acabó de o complementó lo que yo ya sabía no por mi cuenta sino por cuenta de mis padres el don de gentes el respeto por los demás el ser juez implica la juridicidad el acatamiento a la ley el respeto irrestricto al imperio de la norma constitucional y de la norma legal pero por encima de ello como lo ordena la constitución y lo encontramos en el artículo primero dignidad humana si hay algo que debe uno resaltar y que uno precisamente como juez entiende que es así no solamente porque lo dice la norma sino porque es algo a conciencia es algo que surge por convicción es el respeto por los demás el respeto por la discrepancia el buen trato hacia los demás en el proceso hacia las partes y por fuera del proceso hacia los ciudadanos hacia aquellas personas que a través del pago de sus impuestos logramos nosotros que se nos pague un salario y tengamos unas prerrogativas prestacionales por lo tanto es importante tener en cuenta eso y eso lo ratifica uno lo siente uno lo vive uno siendo juez siendo juez de esa altura de esa magnitud con mayor razón entre más avance uno llamémoslo así en la jerarquía de la judicatura más sencillo debe ser uno y mucho más respetuoso y considerado con los demás debe ser por eso digo que es algo que no se aprende sino que se confirma se ratifica al interior de la rama judicial porque es algo que uno aprende de papá y mamá los viejos cuando lo enseñan desde que uno es pequeño mi papá era así mi papá era muy estricto pero siempre como mi mamá nos decía mi hijo respeto trabajo honestidad respeto por todos en especial por los niños y los mayores y ojo con las damas decía mi papá mucho respeto para con ellas entonces que sucede que cuando se es juez como que uno exterioriza y así debe ser esa condición que es muy humana y que viene de la enseñanza de los principios de nuestra casa por un lado y por el otro nuestra carta política en un artículo primero así lo precisa dignidad humana o sea el buen trato a los demás propios de la dignidad humana eso es lo que yo resaltaría y así debería ser todo juez y todo abogado en el ejercicio de su profesión perfecto doctor y luego de un poco este enfoque transversal que tiene no solo la carrera judicial sino el impacto que tiene personalmente quisiéramos ya para terminar la entrevista que usted le dejará un mensaje a todas estas personas que lo están viendo en este momento y que como nosotras admiran su trayectoria y su calidad humana pudieran ser muchos mensajes pero vuelvo a ratificar aprovechando la pregunta como cierre de esta entrevista volver a insistir en lo que les he venido diciendo para convertirlo en un mensaje para todos ustedes para todos los que me van a escuchar y me van a ver a través de esta entrevista sobre todo ustedes estudiantes de derecho independientemente de la especialidad civil laboral la que ustedes escojan eso va de acuerdo a cada uno pero primero siempre no lo olviden siempre pónganse señalense propósitos metas fijen una meta incluso fíjenla por etapas mire yo quiero ser esto después quiero ser esto y miren siempre adelante fíjense propósito pero al mismo tiempo de fijar un propósito sean conscientes claramente conscientes que lograr llegar a esas metas lograr cumplir esos propósitos no va a ser fácil es decir tienen que poner empeño sacrificio dedicación mucha responsabilidad insisto las cosas no se logran así porque sí ni llueven del cielo no se logran en la medida en que ellas se convierten en el resultado de ese esfuerzo de esa dedicación consecuentemente de mucho estudio muchachos ustedes son jóvenes ustedes están en la plenitud de la vida vivan la vida viajen tengan su novia su novio vayan a fiestas todo dentro del marco de la responsabilidad y dentro de ese marco de responsabilidad también dediquen tiempo a su estudio a su preparación a su formación eso como un primer bloque de sugerencias a todos mis seguidores a todas las personas que me ven a través de esta de esta entrevista por un lado por el otro insisto para mí eso es vital lo digo porque a mí me ha resultado don de gentes respeto por los demás así de sencillo les cuento esta pequeña anécdota tal vez unos un mes antes de retirarme de la corte ya cumplí mi periodo constitucional saliendo del palacio no sé para dónde iba me abordaron dos o tres periodistas no me acuerdo de qué cadenas o de qué entidad periodística y algunos de ellos magistrado magistrado sí magistrado cómo está entonces ya le falta poquito ya se va y uno de los tres que me alcanzaron me dice magistrado a usted cómo le gustaría que lo recordara y el otro periodista que lo acompañaba el que me alcanzó primero me dice pues muy sencillo fue excelente magistrado y yo inmediatamente respondí no fíjense que no a mí cómo me gustaría que me recuerden muy sencillo cuando me vean pasando por un andén por cualquier calle a mediodía en la mañana en las horas de la tarde y alguien me reconozca ustedes como han sido mis estudiantes por ejemplo señalen no índice desde indicar allá va Báceló buen señor con eso yo me siento satisfecho buen ciudadano entonces ustedes tienen que ser buenas personas pueden ser rigurosos estrictos disciplinados rigurosos en las cosas porque incluso creo que hay que hacerlo pero eso no significa que uno sea irrespetoso por el contrario con dos de gentes respeto por los demás si van a ser jefes el día de mañana respeto por sus subalternos respeto por su jefe respeto por las partes respeto a todo el mundo respeto a las damas respeto a los jóvenes respeto a todo el mundo porque eso habla muy bien de usted y más si se trata de un profesional como es del derecho buen abogado eso implica pues la conformación integral del abogado en su conocimiento en su experiencia y en su don de gentes es otra pequeña sugerencia que les doy a todos que quieren seguir este camino y que el día de mañana quieren acometer esos esos caminos y esos logros que ojalá deseo a todos lo concreten y que lo consigan pero repito con esfuerzo dedicación disciplina respeto por los demás y hacer bien las cosas hacerlas a conciencia no a las carreras no a machetazos no por salir del paso sino hacerlas bien tómense su tiempo háganlas bien uno se puede equivocar somos seres humanos y nos equivocamos pero que siempre los rodee la buena fe como producto de tratar de hacer las cosas a conciencia y repito bien hechas yo sugeriría a todos ustedes con estas palabras que ese es el camino que deben ustedes recordar y si lo logran si lo hacen si siguen ese camino con esas pautas que estoy indicando créanme les va a ir bien les va a ir bien bueno doctor pues muchas gracias por todos estos consejos por contarnos toda esta experiencia de una vida infinitamente dedicada a las personas creo que es lo que nos queda de esta entrevista que usted consagró su vida a la gente y a hacer las cosas bien y a moverse siempre desde una conciencia recta de verdad muchas gracias por darnos este espacio muchas gracias por más allá de contarnos quién fue el magistrado Barceló también abrirse con nosotras como persona contarnos para usted cuáles son las claves para llegar lejos y concluir también que al final lo que importa es como dice usted el don de gente muchas gracias doctor de verdad estamos muy agradecidas con usted sabemos que todos los que están viendo esto también lo están es un honor realmente escuchar a una persona con su trayectoria y con su sencillez hablar y estamos muy contentos de haberlo tenido acá y de verdad muchas gracias por aceptar esta invitación no a ti Isabela que me invitaste Isabela Chávez Isabela Salcedo que me invitaron Laura Valentina han sido muy generosas fueron unas entrevistadoras muy suaves no me tiraron a matar no mentira estoy bloqueando nuevamente les agradezco gracias por la invitación y también a todos los que me escuchan y van a ver esta entrevista y estas palabras les agradezco que haya permitido que pudiese ingresar por estos medios tecnológicos a sus computadores a sus pantallas y a todo el mundo les deseo éxitos cuídense con eso la pandemia hay que seguir juiciosos cuidándonos y nuevamente mil gracias mil gracias tienen en José Luis Barceló Camacho a un amigo y a un servidor muchas gracias doctor muchas gracias doctor